Cada gota de sudor que hoy corre por el rostro de Eric, el Jaguar Sosa, ha valido la pena. Las horas de arduo entrenamiento han llevado a este peleador a ser uno de los más aguerridos cuando de artes marciales mixtas se trata. Estaba en el equipo de lucha nacional y conocimos a un muchacho nicaragüense que vivía en el extranjero. Vino a Nicaragua y conoció a un compañero de entrenamiento que tenía hace tiempo que se llama Ricardo Albarenga. Él vino con las cosas del MMA junto con un promotor que estuvo aquí, que fue la primera promotora en Nicaragua, Omega Promotion. Entonces comenzaron a montar carteleras, comenzamos a entrenar con él. Ya que teníamos una base de lucha olímpica, se nos hizo más fácil transicionar a las artes marciales como el boxeo y el jiu-jitsu. Perteneció al equipo de lucha en la policía nacional, pero se dio cuenta que su lugar estaba en el mundo de la MMA y no se equivocó. Este campeón ha viajado hasta Rusia gracias a su dedicación y el buen récord que ha acumulado durante toda su trayectoria. En el tiempo que estaba en lucha y estaba en la policía, comencé a ver lo que es el arte marciales mixtas. Primero por la televisión, sobre YouTube y cuando miré que habían peleas así como clandestinas de arte marciales mixtas, me daba un poco de miedo primero por los codos y las rodillas, esas cosas, ya que en lucha olímpica no hay esas cosas. Pero después miré que los luchadores estaban reinando lo que era el MMA, entonces como que me entusiasmé y entré, pues probé y me gustó. Este ya es un peleador que se puede dar a conocer independiendo del tipo de rival que tenga, puede manejar el octavo a su manera. Pues verdad, ya es un peleador más completo, es el peleador más completo que tenemos aquí en la academia de hecho. Pues muy aguerrido, tiene mucho corazón cuando pelea, pone todo en la línea, le gusta pelear de pie, le gusta pelear donde la pelea lo lleve. Y ya las habilidades lo han podido llevar a saber ganar peleas, a saber cómo ser más estratega en su logra de poder finalizar las peleas. Al igual que todos los grandes peleadores, su carrera ha tenido que pasar por momentos de tensión. Sin embargo, no hay nada que detenga al Jaguar Sosa. Por todas las cualidades que lo acompañan en la jaula de pelea, se ha ganado el respeto de otros grandes. Erick, el Jaguar Sosa como peleador para mí, él es un gran atleta, entrena muy durísimo, tiene buena base de lucha, de boxeo, tiene una excelente base de bixxu, aparte es entrenador de una de las mejores academias de arte marciales mixtas de Nicaragua y la verdad es un muy, muy, muy peleador. Bueno, Erick ya ha tenido peleas muy importantes fuera del país, ha peleado hoy en Rusia, ha estado en Brasil, así que ahorita va a tener una pelea, creo, en México. Así que él está siempre a la expectativa de donde lo llamen pelea de extranjeros, él va a agarrar cualquier pelea que salga fuera del país. Es un buen compañero, es alguien duro, estricto, como comentaba Shimi, es alguien disciplinado, alguien que le gusta el deporte, es alguien que es entregado, alguien que tiene metas, tiene planes con respecto a este deporte, es alguien que se ha proyectado desde muy joven, creo yo que es uno de los pioneros de este deporte aquí en Nicaragua. Dedicarse en cuerpo y alma a las artes marciales mixtas desde hace nueve años, ha sido una de las mejores decisiones tomadas por este campeón, pues cuando entra a la jaula, su rostro se ilumina, su contrincante se estremece y el vencedor que recorre sus venas sale a luz. Elizabeth Reyes, Voz TV ¡Gracias!